¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este tutorial te explicaré cómo crear un filtro utilizando las dos cámaras. ¿A qué me refiero con las dos cámaras? Bueno, la frontal y la posterior que tiene el smartphone. Trabajaremos también con un solo concepto y aprovecharemos esta dinámica para generar algo interesante. Por ejemplo, para utilizar la cámara frontal, utilizaremos Face Tracker y para la cámara posterior, trabajaremos con Plane Tracker. De esta manera, el filtro será más dinámico y por supuesto dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Creamos un proyecto desde cero. Usaremos el Face Tracking. Vamos a buscar un archivo 3D que esté relacionado con la Navidad. Por eso busco Santa Hat. Hay varias opciones. Para este ejemplo, usaré este. Recuerda que debes optimizar los archivos para que funcione correctamente en el filtro. Lo importamos. Agregamos el Santa Hat dentro de la jerarquía del Face Tracker. Por eso te digo que es necesario optimizarlo. Existe una desproporción. Por eso vamos a ajustar la escala. Si te das cuenta, el objeto está flotando y no se conecta con nuestra cabeza. Para ello, utilizaremos un Head Occluder. Vamos a la librería y entramos a Block. Seleccionamos dicho elemento. Lo importamos. Ahora, también lo vamos a agregar dentro de la jerarquía del Face Tracker. Recuerda que este Head Occluder debe estar antes del Santa Hat. Mira cómo se ve. Hay una gran diferencia. Seguiremos editando la escena. Ahora, lo que haremos es agregar otro Tracker. Agregaremos un Plane Tracker. Si entramos a sus propiedades de habilitación, veremos que dicho Plane Tracker tiene desactivado el From Camera. Por ello, en estos momentos, vamos a modificar el Face Tracker y deshabilitamos el Back Camera. Podemos utilizar este botón y cambiar la cámara y así apreciarás mejor cómo es la interacción entre estos dos Trackers. Vamos a agregar un objeto 3D como un cubo para hacer una prueba simple de cómo se visualizaría este ejemplo. El cubo estará dentro de la jerarquía del Plane Tracker. Cambiamos de cámara y lo veremos en el área de trabajo. Como ya explicamos la lógica, en estos momentos agregaremos un árbol navideño. Lo encontraremos desde la librería. Para este prototipo usaré un objeto ligero, como este, que tiene 965 vértices. Lo agregaremos a la jerarquía del Plane Tracker. Tenemos que modificar sus propiedades por obvias razones, sobre todo en su escala. Quizá podemos agregar un retoque facial y tener la capacidad de cambiarle la posición y también la escala al árbol 3D. Para implementar el retoque es muy fácil. Vamos a agregar un Face Mesh y también su material. Le cambiaremos su Shader Type a Retouching. ¡Genial! Primera parte lista. Ahora vamos a agregar la capacidad de mover o aumentar de tamaño al árbol navideño. Direccionamos el Position del objeto 3D. Luego llamamos al ScreenPam. Luego utilizamos un Divide. Conectaremos estos Patch de esta manera. El Second Value será de 700. Llamamos al Unpack. Lo cambiamos de Vector 3 a Vector 2. Ahora llamamos a Unpatch, conocido como Pack. Conectamos todo de esta manera. Podemos probarlo desde el Video Preview. Ya podemos moverlo con libertad. Si te das cuenta, solo se mueve en dos ejes y eso es exactamente lo que quería. Ahora trabajaremos con la escala. Usaremos el ScreenPinch. Luego un Multiply. Acto seguido, agregaremos un Patch llamado Pack. Y luego la propiedad escala del Objeto 3D. Si te das cuenta, solo tiene un conector seleccionado. Es decir, solo afecta a un eje. Yo quiero que afecte a los tres ejes. Por ello los conecto y tengo que hacer ajustes de proporción para que tengan una muy buena apariencia. Sigue explorando y mejorando tu experiencia. Por ejemplo, se me ocurre agregar partículas, como si fueran copos de nieve, dentro del Plane Tracker. Vamos a trabajarlo de manera sencilla para este prototipo. Igual no te preocupes que todos mis archivos estarán en mi Patreon. Me gusta como va quedando la nieve, así que también lo agregaré en el Face Tracker. Cuando creas que tienes todo listo, vamos a probarlo. Mi rostro ya tiene Retouching, que mejora la apariencia. Y ahora puedo mover mi árbol navideño dentro de toda la escena. El prototipo ha cumplido su objetivo. ¿Y qué te pareció? Espero que te haya servido este simple pero importante tip. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Bye. Chau!